Aquí está el conjunto de la gente Vale Aquí está Casullo Está vos, está vos Igualmente conozco ¡Agua al medio! ¡Agua al medio! Un saludo por supuesto En pantalla Un poquito más amistoso ¡Ahhh! 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 ¡Corto! ¡Ahhh! ¡Uhhh! Un balón bien largo para que vaya Sino Xenequia ¿Qué te visite el regalo? ¡Ahhh! 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 ¡Gira a Caño Bartolo en el área! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Goooooooooooooo! ¿Cuándo sea el teís esporte? Ahí, te van a echar toda media Te van a... te van a quedar trompado y te van a apagar, perdón No van a decir que che, pero que... Palón para Selequia Go Federico, una marca pascual, mete un rodeo Selequia Pisa la pelota, no tiene ángulo, viene al arco ¡Goooooooooooooooooooooooo! GOAL Naile Mati, cagó, cagó GOOOOOOL Grrrr Guooooow Ha visitado toda crecita entre los 6 da parte y seguidas y la presentación del otro otro y ahora sí picas en el final centro GOOOOOOOL Naile Mati, cagó GOOOOOOOL GOOOOOOOL Final, 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 final aquí ¡Airemán que estamos!